¿Queréis que empiece, pues? Bueno, pues buenas tardes. Buenas. Y chicos, como quedamos el otro día, lo que vamos a hacer, o que os propuse, era hacer un repaso seguido un guión que tenía preparado que hice también para Cantabria. Más o menos como lo que pienso que es lo más relevante de todo esto. Luego ya, a otra mitad, poder que me hagáis las preguntas, porque claro, aquí hay intimidad de cuestiones que podríamos comentar. Entonces, nada, hago el seguimiento. Si queréis, pensáis que vale la pena, me paráis. Y si no, os apuntáis cualquier cosa, y luego al final, de lo que ya tenéis pensado, o de lo que aparezca por aquí que no tengáis claro, me lo comentáis. ¿Vale? Pues, venga, vamos allá. primero de todo, son tres cuestiones importantes. El dónde y por qué, qué es lo que hacemos allí y cómo lo hacemos. Esos son el guión, digamos, que tengo más o menos preparado. El municipio de Pocona. Pocona es un municipio que está más o menos al centro de Bolivia. Aquí tenéis un mapa. Hay una crucecita, no sé si la veis ahí en medio. Está relativamente cerca de Cochabamba. Está lo que es el altiplano. Toda esta zona blanca de aquí es el altiplano. Toda esta zona verde es ya bajando hacia el llano. Y aquí, pues, más o menos está Pocona. Y, vamos a ver, ¿por qué Bolivia? ¿Por qué lo hacemos allí? Pues, bueno, pues Bolivia, por ejemplo, he tomado una cifra del PIB. Es una, un estado que tiene un muy bajo nivel de vida. Según los datos de expansión del año 18, el PIB per cápita era de 3.000 euros. Lo cual, según el ranking, digamos, que ellos tienen de 196 países, ellos figuran en el 124. Por lo tanto, pues, es una nación que tiene un nivel de vida muy bajo. Otro índice que hay, aparte del PIB, es el Índice de Desarrollo Humano. Esto también hay, digamos, bibliografía. Bolivia, en un ranking de 189, pues, es el 118. Fijaros, es de los más bajos de la zona de Sudamérica. Veis ahí el color marrón que es similar a toda esta franja. Bueno, cuanto más oscuro, peor el índice, ¿no? Por lo tanto, están en muy mal lugar en cuanto a este indicador. De todas formas, para que nos hagamos también un poco de ejemplo, aunque siempre estos ejemplos son un poco así, pero bueno, nos dan una idea. Incluso dentro de Bolivia, estos son los departamentos que tiene Bolivia, tienen nuevos departamentos. Pocona está en el de Cochabamba. Entonces, este es el índice que está incluso calculado por departamentos, correspondería al medio de Vietnam. Sin embargo, Cochabamba, como es lógico, en ese departamento hay mucha diferencia, no lo mismo en las zonas urbanas de la capital u otros pueblos como en la parte esta del altiplano. Donde, por mi sensación, estamos más similar a lo que es Potosí, que es pleno, pleno, altiplano. Por lo tanto, no creo que no hay mucho error de situarlo a un nivel similar al de Bután. Datos, algunos datos. Aquí estos son tres, me parece que son tres transparencias o datos que el propio gobierno municipal de Pocona nos dio. Por ejemplo, está dividido en distritos, el municipio tiene una extensión bastante grande, el número de habitantes, el censo, cuando nos lo pasaron en el año 17 o 18, todavía eran los datos del 12, unos 10.000 habitantes, pero, bueno, no creo que haya sufrido mucha diferencia al respecto. La altitud, os decía lo del altiplano, es casi unos 3.000 metros en promedio. El tema, digamos, de producción o de modo de vida es básicamente agrícola, trabajo agrícola, el más del 80% de los ingresos provienen de esta de esta forma. Tienen algo de ganadería, aunque esa ganadería es más bien familiar y ahora empiezan las granjas avícolas, pero, de momento, la gran mayoría es agricultura, no tiene ninguna otra sector productivo ni servicios ni industria. Aquí hay una tabla interesante económica, que nos pasó el ayuntamiento, en el que yo aquí he añadido, o añadí, unos datos significativos. Ellos, los ingresos, que son bajísimos, provienen, digamos, de los fondos del Estado, porque la recaudación es insignificante allí, y de otro elemento que es el IDH, que es el repartimiento que hacen de la venta de hidrocarburos, que representa un 16%. Estos son los ingresos. Y entonces, por un lado de gastos, tienen el presupuesto de funcionamiento y luego el de inversión, que, traducido en euros, viene a ser como un millón de euros anuales. pero de este millón y medio para poder aportar a nuestros proyectos, porque, como veréis, se hacen de forma participativa, solo pueden alcanzar aproximadamente un 10%. O sea, estamos hablando de 100.000 euros para todo este tipo de proyectos, tanto los que podemos hacer, organizar nosotros o cualquier otra para la ONG. Capítulo que hacemos. Vamos a ver lo que hacemos. Nosotros allí hacemos proyectos relacionados con el agua. Dos tipos de proyectos. De infraestructuras para el acceso al agua potable, que están dirigidas a las familias. Y luego, el proyecto de manejo integral de microcuencas, que ya tiene un aspecto más productivo y de conservación del medio ambiente. Entonces, para el tema de infraestructura de acceso al agua, yo os puse el enlace a la revisión del plan director, en el que, no sé si habéis tenido ocasión de ojearlo, y hay un vídeo también que os mandé el enlace que explica un poco por encima el plan director y en qué consisten los proyectos que en él se indican. De esta información, aquí hago un cuadro, digamos, de resumen. Como me parece que os comenté en el correo, llevamos ya hace años trabajando en este tipo de proyecto. Entonces, en la situación actual, en el año a finales del 19, tenemos lo siguiente, que de viviendas casi el 30% todavía no tienen pileta, es decir, esa fuente de agua y, por lo tanto, acceso al lado de la casa. Aparte, el estado de los sistemas que hay, porque hay muchos antiguos, el 40% es regular o malo. Está la situación, la foto para el año 19 de cómo está. Entonces, la hemos obtenido de esta revisión. ¿Y qué queda por delante? Pues aquí tenemos un pequeño cuadro en el que vemos que lo que nos quedaría por delante serían 44 comunidades en las que intervenir, casi 2.000 viviendas, perdón, familias, que equivale, digamos, más o menos a un 50% de las familias del municipio. Para que tengáis un... O sea, estamos como a la mitad de camino en cuanto a familias a las que puedan llegar a tener todas ellas pileta. Tercer punto, ¿qué financiación necesitamos? Pues el total de lo que queda, he evaluado en este plan directo, en euros total son 2.610.000 euros, la parte de financiación que deberíamos conseguir. Haciendo un desarrollo a ocho años de esta acción, de esta plan de acción en 44 comunidades, saldría más o menos de proveedio unos 300 y pico mil euros al año. Esto, por ejemplo, para el caso que estamos trabajando nosotros que solemos solicitar del orden de 100 más o menos o 90 o 110 depende del año, bueno, pues necesitaríamos tres, digamos, fuentes de financiación anual para en ocho años llegar al 50%. El otro tipo de proyectos es actuaciones de manejo integral de microcuencas hidrográficas. Aquí está el plan director para la zona de Yurac-Molino, que es una zona de más o menos un distrito del municipio. Si habéis ojeado, ahí hay información de resumen de qué consiste este plan director y luego hay un vídeo también explicativo del mismo. Siempre lo tendréis disponible cuando queráis mirarlo. ¿Qué sale de esta documentación? Bueno, pues también para tener una idea, aquí se trata de actuaciones en ocho comunidades de esa zona. Estas son las ocho comunidades, en total el número de familias objetivos serían trescientas y pico mil. El costo total de los cuatro ámbitos de actuación o componentes que tiene cada uno de estos proyectos es de un millón doscientos veintidós mil euros, que quiere decir que la parte financiera serían ochocientos cincuenta y nueve mil, unos novecientos mil para todos los ocho. ¿Qué quiere decir? Pues volviendo a lo mismo, si suponemos que se quisiera desplegar toda esta actividad en tres años, pues serían trescientos mil euros cada año. Por lo tanto, por lo tanto, sería equivalente al otro plan director, que hemos hablado de unos trescientos mil euros de financiación durante ocho años, estos serían trescientos mil euros de financiación durante tres años, teniendo en cuenta que es una zona, solo una zona, aunque la intensidad de inversión es mucho mayor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? pues un poco de idea. Actores que intervienen, bueno, pues por un lado tenemos Ingeniería Sin Fronteras, que somos los que estamos aquí, nuestra contraparte, que es la ONG local, Moshof Kausai, el Ayuntamiento de Pocona y las comunidades campesinas que hay en el municipio. Estos son los actores, digamos, principales para poder realizar estos proyectos. dentro dentro de es que sería un poco complejo, pero yo he entre sacado cinco conceptos que quería destacar de todo este digamos ambiente o entorno entre los actores, que sería marco político-social. Primero, ¿cómo lo hacemos? Todo se gesta en coordinación, eso es evidente, no hay digamos una toma de decisión desde aquí y digamos imponiendo cualquier cosa. entonces hay una coordinación entre todos estos agentes tanto nuestro socio local como el propio ayuntamiento y las organizaciones comunales. Después, otro aspecto por responsabilidad para la sostenibilidad de la inversión a realizar. esto es un elemento importante, muy importante, que también quería destacar dentro de este digamos así montaje. Estos proyectos, tanto los de infraestructuras de agua como evidentemente como los otros de manejo internal de cuencas tienen que tener una visión digamos no de actuación en un momento determinado y se ha determinado sino que tiene que haber una sostenibilidad es decir hay un aporte en un esfuerzo que viene financiero y luego de construcción de la infraestructura que sea pero tiene que haber también unos visos de sostenibilidad entonces ahí está el empoderamiento tanto del municipio como sobre todo a las comunidades para que la infraestructura que allí quede se pueda seguir manteniendo en el futuro. Otro tema a comentar es el desarrollo comunitario está un poco enlazado con lo anterior. Desarrollo comunitario son talleres talleres que se hacen con las comunidades para tanto de higiene como de tecnología por ejemplo de los sistemas de agua para que ellos sean capaces de hacer un mantenimiento directamente de estas infraestructuras. También se les hace a nivel organizativo unos talleres para que puedan mantener una cierta contabilidad y una gestión organizativa de los sistemas que como hemos dicho son comunales. Otro tema aspecto a comentar es el fortalecimiento institucional es decir uno de los elementos de las patas estas para que exista una sostenibilidad es el tema municipal el ayuntamiento es el el que pivota digamos y que tiene que dar esa esa posibilidad también de de sostenibilidad y su fortalecimiento es un elemento también muy importante pero un tema interesante que es el pago el concepto que tanto a nivel político es decir a nivel municipal como por nuestra parte hay plena sintonía y que las comunidades los beneficiarios tienen que asumir y tener el concepto bien claro de que cualquier cosa pues tiene su precio y su tasas incluso hay allí un nivel económico muy bajo evidentemente la recaudación es prácticamente nula porque hay muchísima la mayoría es economía digamos no oficial entonces el tema de de los impuestos es un concepto que tiene que empezar digamos a a nivel político hacer un poco de esfuerzo y el tema de las tarifas significa que por ejemplo en el caso de sistemas de infraestructuras de agua para las viviendas pues existe un comité que lo gestiona y se encarga de cobrar un tanto al mes para que tener un fondo para materiales y para cualquier incidencia que puede me pueda decir hay un una un concepto también claro de que las cosas no es que te viene digamos del norte de las regalan quedan ahí hasta que se digamos se consumen no aquí hay se enfoca del punto de vista que ellos tienen que continuar con esa infraestructura y hacerla sostenible qué tipo de financiadores actualmente con los que hemos trabajado pues nosotros en particular con el Fonds Mallorquí y con el gobierno autónomo como os comenté también el gobierno de Cantabria a través de de ISF Cantabria también participó dentro de este de este plan director de proyectos de sistemas de agua entonces como cuál es el flujo bueno pues el flujo es lo que hemos dicho antes a nivel local la ONG con el gobierno autónomo y las comunidades acuerdan digamos qué proyecto piensan que es prioritario para el año siguiente entonces a nosotros no lo comunican y nosotros hacemos intermediarios y presentamos el proyecto a los financiadores en combinación con ellos preparamos la formulación entre Mosoj y nosotros y cuando la tenemos y hay convocatoria se presenta a estos financiadores una vez si hay suerte obtenemos la financiación pues a través nuestro en una o directamente el total de la financiación se traspasa al socio local Mosoj Causae entonces esta parte de financiación que viene de parte nuestra se añade a una parte que proporciona el gobierno municipal que tiene un aporte y las comunidades campesinas también aportan una valoración del trabajo que ellos hacen con lo cual el coste total de los proyectos aproximadamente queda financiado en estas proporciones un 75% viene de financiación de aquí del norte un 10% lo aporta el municipio por eso hablábamos un poco antes de los recursos limitados que tiene y el 15% es la mano de obra de los propios comunitarios que valorada viene a ser un 15% del presupuesto total entonces aquí tengo bueno nosotros empezamos a hacer unos blogs para cada proyecto para hacer un poco un seguimiento desde aquí que tuviéramos un poco más de conocimiento del día a día entonces aquí hay unos enlaces no voy a hacer enlaces sino directamente voy a mostraros estos estos blogs en el que básicamente lo que encontraremos son fotografías porque la verdad es que no hemos tenido esto ha sido un poco de problema por la parte de ellos de hacer las entradas al blog y colocar las fotos realmente ha sido un poco difícil entonces ahí no estamos excesivamente contentos de los resultados ahora os voy a pasar un momento que cambio de si puedo de pantalla no sé si veis el blog ahora ¿veis algo? sí ahí tenéis el de sistemas de agua entonces desde Lope Mendoza para que tengáis una visión estos son los talleres por ejemplo una foto de los talleres en las comunidades las comunidades suelen tener una especie de casa o local de reunión y se utiliza normalmente este tipo de infraestructura y las reuniones se hacen de este tipo de locales entonces ellos pues mandan la foto y hacen un poco de explicación de lo que quiere decir esa foto la verdad es que no hace mucha y por lo tanto esto es muy mejorable aquí tenemos un depósito de regulación se ve como la están montando las zanjas a ver esta se ve mejor es ahí la zanja ahí es donde tanto la construcción del tanque como en las zanjas es en lo que participan básicamente las propiamente los beneficiarios bueno estos son las tuberías más o menos el trabajo en estos proyectos os mostraré el otro este es el otro ahí lo tenéis estos son los proyectos de manejo integral de cuencas esto hemos hecho ya aunque el plan director también es de yurag molino y hay identificado las ocho comunidades estas nosotros ya empezamos a hacer una serie de proyectos de este tipo y precisamente al empezar a hacerlos y ver la potencialidad es cuando decidimos hacer el plan director ya mucho más organizado ahí se ve bueno los trabajos de campo esto es la red a ver si encuentro el atajado el atajado es el reservorio bueno aparte a ver si encuentro un atajado aquí esto de aquí son los reservorios o atajados de agua que colectan el agua de lluvia y entonces a partir de ahí es como una presa pequeña a través de tuberías de agua llegan a los huertos aparte de esta línea de este componente hay otros componentes ligados a proyectos MIG como son la conservación de suelos y los huertos familiares aquí por ejemplo hay talleres para para los huertos para conocer cómo hacer el tratamiento de las enfermedades luego para favorecer la filtración y no haya excesiva escorrentería de aguas por las laderas pues se hacen excavaciones para retener el agua y no se produzca la erosión que existe actualmente aquí también en torrenteras se hacen estos muros también para frenar el agua en las épocas de lluvia entonces talleres también de contraste de experiencias con otras comunidades esto han puesto una ruta de aprendizaje que han hecho es decir son los componentes son reforestación son la la limitación de la erosión son los huertos familiares y la rehabilitación de atajados más el de formación evidentemente estos son el tipo de proyectos de manejo integral de cuencas y creo que aquí no me quedaba no queda nada más esta digamos la la presentación que que os comenté un poco rápida de lo que son esos proyectos aparte de la información que ya os pasé y a partir de aquí si me queréis hacer las preguntas que queráis pues empezamos la interacción porque si no es un poco rollo esto venga adelante buenas hola estamos guay me gustó ya tenía preguntas preguntas tengo en cuanto a las tasas que has comentado de los de la comunidad que tiene que pagar ya una vez finalizado el proyecto o sea entiendo que esas tasas como que tienen que pagar por familia sí es decir se establece una cuota como nosotros aquí si tú tienes conectada la vivienda a una red de agua municipal pues tienes que pagar un tanto entonces ese es el concepto que ya tengan ese concepto real de que para que esto esté en funcionamiento se necesita una organización que se la hacen ellos mismos un comité y también el aporte económico porque si no ¿qué pasaría? pues construiría la red y al cabo de un año o dos eso se iría al garete ¿y lo podrían asumir? sí claro ahí está ellos lo que hacen sí se establecen unas cuotas que ellos mismos deciden es decir ese comité tiene una entidad jurídica además y les legalizamos incluso el sistema como digamos como un sistema de de infraestructura de distribución de agua está legalizado tiene su comité y ellos internamente deciden las cuotas hasta ahora por ejemplo una cosa curiosa hasta Didi no digo que eso está ligado con el fortalecimiento institucional que estabas comentando correcto claro porque es que si no 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 tendría sostenibilidad entonces ellos tienen que organizarse hacer sus cálculos y por ejemplo hasta ahora la mayoría todos los sistemas que hacíamos eran sin contador es decir los costes operativos y por tanto la cuota correspondiente era la misma para todo el mundo ahora la tendencia por ejemplo hay una ONG que ha empezado hace dos años una ONG americana bueno la filial suya entonces ellos ya por por cuestión digamos de principios ya ponen siempre contadores ¿no? entonces claro porque pero esto también es un debate es decir estamos hablando de consumos pequeños de familias pequeñas pero también es verdad que puede haber familias que puedan consumir más o menos y una forma de evitar problemas y susceptibilidades es colocar un equipo de medida y entonces hacerlo en proporción al consumo básicamente como lo tenemos aquí vale y y el tema de financiación yo tengo una pregunta si la contraparte recibe también financiación por otro lado o simplemente llega de de parte de ISF bueno en este caso de por ejemplo del gobierno de Baleares de Cantabria etcétera no o sea para este proyecto solo reciben la financiación nuestra y la del municipio porque está estructurado de esta forma ellos pueden tener otros proyectos de otros con otros financiadores hay otro modelo incluso que puede ser que algún proyecto que hemos hecho es con varios financiadores que va digamos al ONG le llega un dinero suma de varios financiadores de aquí pero allí local nunca hemos tenido nunca hemos tenido un caso pero también podría ser factible lo que no se ha dado el caso vale y esto es más técnico o sea yo es que lo he mirado un poquito la verdad es que lo he mirado un poco solo por encima pero en realidad también dentro del proyecto se tiene que hacer el proyecto técnico y va por nuestra parte o en plan las obras las infraestructuras por donde se van a hacer buena pregunta esto la nuestra esta parte está cualificada para hacerlo precisamente claro en cooperación hay ejemplos cada proyecto cada caso es un ejemplo diferente ¿verdad? entonces este tipo de proyectos que hacemos allí concretamente ya digamos la contraparte tiene capacidad técnica suficiente entonces además cuando se hizo el plan director el anterior el ya se hizo la carpeta de proyectos con el prediseño entonces en el momento que hay una comunidad o se decide formular un proyecto para una comunidad para el siguiente lo que se hace una vez decidido es hacer el replanteo ¿vale? pero digamos que nosotros desde aquí no no actuamos a ese nivel en esa parte si no vale ¿qué más el estudio ¿no? el pre-estudio bueno es que ya lo tienen dicho es que nosotros no sinceramente en este caso no hay un trabajo técnico por nuestra parte porque podemos hacer una supervisión pero los datos los tienen ellos de terreno vale nada ya está gracias Josep de nada muchas gracias a ti yo tendría algunas preguntas Josep aprovecho no sé si algo más que nada porque no sé si eso me ha quedado muy claro para ubicarme un poco ahora mismo en el punto en el que se encuentra un stand-by digamos en el que ISF Baleares junto con la coparte lo que intentan es darle continuidad al plan director entiendo en ese sentido ¿hay algún proyecto ya en marcha o ahora mismo lo que se está estudiando qué proyecto llevar a cabo? sí ahora está por nuestra parte totalmente para el último se terminó no no tenemos ningún aprobado y por lo tanto está por nuestra parte parado si bien es cierto que el FONS Mallorquí que tiene interés desde hace años en este tipo de proyectos a instancias nuestras está haciendo una vinculación directa entre el FONS y la contraparte puesto que la experiencia de estos años se ha visto que esta contraparte funciona bien ellos han viajado allí igual que nosotros y entonces ahora en estos momentos Mossos Causa está trabajando en un proyecto gracias a la vinculación directa con el FONS vale vale entonces en ese sentido se encontraría algún proyecto en vía de anteproyectos o sea ya hay ideas para llevar a cabo o también tendrían o sea están parados incluso las ideas por así decirlo no en absoluto es decir el plan director determina si acaso el despliegue hay ya un despliegue hecho y todo y priorizadas las comunidades primeras este plan a 8 años está identificado además vale si eso es lo que me ha parecido ver en la documentación que pasaste como que se prioriza primero familias que no tienen ningún tipo de acceso al agua y después como una siguiente prioridad sería la mejora de alguna de estas fuentes que o se han deteriorado o bien por lo que sea están contaminadas y demás me parece entender exacto exacto vale entonces hay un desarrollo de hecho vamos a en estas semanas a requerimiento también del FONS y para que podamos trabajar y que el ayuntamiento también tenga la información lo que vamos a preparar es como una especie de de site o una mini página web en la que veremos la situación con el listado de las actuaciones previstas vale es que me parece un trabajazo o sea me impresiona bastante el plan director me parece que está bastante bien encaminado me gusta eso como es un punto que os lo quería transmitir porque me ha gustado bastante gracias a la pregunta de Irene he caído yo en la cuenta de una de las preguntas en relación al tema de las tasas que tiene relación con lo que me pareció ver en la documentación que se habla sobre bueno que también había comentado en esta diapositiva que está creciendo la producción de ganadería y en especial tema avícola entonces parece ser de que en algunas de estas fuentes pues entiendo que estos productores están haciendo un uso de esta agua mucho mayor en mucha mayor cantidad que lo que son un consumo familiar no sé si eso lo gestiona el comité que que distribuye el agua o que contabiliza por así decirlo los consumos o eso como se está llevando a cabo hay un gravamen especial para los productores de ganadería o bueno su consumo más entonces precisamente por eso una de las razones el tema de los medidores es esta que no solamente puede haber diferencia entre familias que claro es mucho menor pero cuando haces un uso digamos semi-industrial pues entonces sí que se dispara el consumo y es por eso entonces claro como si son puntos de la red pertenecen a la red y por lo tanto están gestionados por el comité claro que entiendo que en el estudio del anteproyecto incluso ya una vez cuando se está ejecutando se tiene en cuenta ese consumo o sea quiero decir se 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 piensa que es una vía de desarrollo adicional al que tengan agua directamente las familias o sea se les da un medio para que esa producción siga adelante que no se impone digamos una restricción adicional por el hecho de ser ganadería frente a agricultura digamos ya bueno no se vamos a ver las redes estas de infraestructura de agua potable tiene un canal relativamente modesto quiero decir que son su objetivo solamente es dar agua para consumo humano en las viviendas la parte este avión y cola no está generalizado empiezan vale vale entonces en algunos sitios sí pero no es el objetivo fundamental el objetivo fundamental y hacia donde se dirigen las prioridades es hacia las zonas como habéis comentado antes donde no hay o están en muy malas condiciones lo que pasa que sistemas que están funcionando alguna alguna vivienda alguna familia ha creído oportuno pues poner una mini granja ¿no? claro vale vale genial pues creo que con eso ya tendría resuelta todas las preguntas muchísimas gracias a ti Roberto alguna preguntilla más yo tenía una pregunta así un poco general que cuando estáis formulando bueno porque muchas de las preguntas ya la han preguntado ellos pero cuando habéis tenido que fórmula para presentarlo bueno en el gobierno de las Baleares o a Cantabria o lo que sea en plan como de forma muy general ¿cómo habéis incorporado el enfoque de género? o no se toca sí eso se ha introduciendo en las formulaciones últimamente evidentemente ¿cómo se enfoca? bueno de todas formas ha sido como te diría yo explicitar más una tarea que desde origen se llevaba a cabo ya es decir la mujer es una parte fundamental no sé si habéis visto alguna foto ahí en los talleres técnicos hay muchísimas mujeres en los COVID-3 también digamos que hay muchísimas mujeres y simplemente lo que se trata es de hacer patente y digamos hacer la declaración o la intención de que ellas tengan ese papel digamos notorio solo hay algunos casos en algunas zonas algunas comunidades que por cuestiones de los que ahora están dirigiéndolo puedan tener algún tipo de actitud de poca interés de participación de la mujer pero eso no es lo general yo cuando he estado allí lo que me he dado cuenta y si bueno incluso la noticia la digamos que no es como aquí evidentemente nosotros tenemos camino por recorrer pero es verdad que Bolivia también tiene a nivel social está muy claro y bastante hay muchísimas mujeres que tienen cargos públicos y no digamos que existe mucho consenso otra cosa es que haya también casos en los cuales depende de qué tipo de personas de hombres tengan digamos más digamos hostilidad o no tengan tanto interés en que participen pero sí que es verdad que se enfoca desde ese sentido además digamos es que imponer es imposible casi porque si impones también te queda tienes una actitud digamos de confrontación entonces se trata de persuadir y digamos que a nivel político y social la situación allí ayuda no es cuando tú dices no es que tiene que haber mujeres en el comité no puede ser que estén ustedes cinco tiene que haber por lo menos la mitad o más no suena chino sabes qué quiero decir es una cosa que ya entra hay que a veces entre comillas obligar o hacer la consideración vale vale muchas gracias bueno pues si nada más yo esta es la la idea de los dos tipos de proyectos que tenemos en nuestra digamos en nuestro catálogo entonces si queréis por un lado seguís teniendo estos enlaces si queréis profundizar cualquier cosa me podéis pedir el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es seguir contactando con otras ISF para finalmente hacer a lo mejor algún tipo de comunicación a nivel federal para esa digamos aportación de cartel de proyectos disponibles que comentamos que comentamos sobre un lado y luego también yo os comentaré lo que hablamos el otro día el de hacer algún tipo de cursillo para voluntarios que les pueda interesar tanto vuestros como de cualquier ISF en el que se pueda tener en tres sesiones por así decirlo más o menos tres o cuatro sesiones una idea de cómo se gestionan los proyectos cómo se formulan cómo se hace el seguimiento y cómo se justifican y con cosas concretas sería a base de ver proyectos concretos nuestros y el otro tema lo que os he comentado en cuanto esté también os mandaría el enlace a este site del plan director donde podamos ver la situación de los proyectos qué cartera hay cuáles serían las próximas comunidades genial bueno pues entonces queramos así cualquier cosa me conectéis me conectáis me preguntáis cualquier cosa a lo mejor que se os ocurra vía correo o hacemos otra y por nuestra parte en cuanto tengamos esta site pues la mandaremos y cuando tengamos también digamos ya organizado este minicursillo también perfecto gracias gracias y seguimos en ahora hola 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 que creo que hay un rato muteado que sí que sí que genial muchas gracias de enlace tan operativo como ha sido ya veremos ya veremos a ver si a ver dónde llegamos poco a poco placer hombre a ver cómo seguimos exactamente pues venga estamos ahí en contacto y cuando queráis cuidao muchas gracias un besito a vosotras hasta vosotras chao chao chau 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 ¡Gracias!